Ya está grabando, ya está grabando, totalmente enfrente, nos va a decir la edad, miramos una vez más, ¿qué nos dice? Ya una más y eso, o sea son tres vueltas. Sí, todos, si no nos vamos a ver. Todos alrededor de la cámara, güey. Tú te quedas viendo, tú te quedas viendo, tú te vas a saltar un poco, Silvia también, caray, ok. Sí, así es rápido. Ok, pero más cerradito, más cerradito. Ahí, ándale. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, ok, nos vas a decir tu nombre, 5, 4, 3, 2. Hola, soy Ernesto Treviño. Vamos a hacer una más. Trata de no pajarear, trata de ver todo el tiempo al lente, ¿sale? Igual no me veas a mí cuando me dé la vuelta, tú ve al lente. Yo cuando te sientas que baje la mano, me dices lo que sigue. Entonces, Ernesto Treviño, 25 años. Soy un mexicano exitoso en Beijing. Beijing. Llevo un año en mes. Vámonos. 5, 4, 3, 2. Hola, soy Ernesto Treviño. Tengo 25 años. Tengo 25 años. No, pero necesitamos hacerle actuar de un jalón bajo. Sí, porque le van a tener el paso. Sí. Apúrate, Silvia, o si no, quédate por ahí parada. Ah, sí. O apúrate porque te alcanzamos a ver en la cámara. Estoy bien. O quédate por ahí parada. Sí, sí. Está bien, no va a ser rapidísimo. Estamos grabando. 5, 4, 3, 4. Hola, soy Ernesto Treviño, mezcla. Tengo 25 años. Soy un mexicano visitoso aquí en Beijing. Tengo un año. Ahora me voy a hacer unos objetos. Igual nos pude echar la mano Silvia, donde hables, matijas con ella un poco en chino. Órale. Sí, sí, sí. ¿Pero le contesto? Sí. O alguien más, porque no lo veamos en el logo de... de Tevastec. Ah, claro. Sí. O alguien más, que llegues así por... Ahorita que pasa una chica... Sí, ahorita... Una chica... Vamos para allá. Para allá. Está dando una... Bueno... Sí, si quieres tú. Unas muchachonas. Tú sigue grabando. Tú... Sigue grabando. Saludos. Bye.